Música Puto suegs, ain't gonna fuck with you Who can rap like me and who can rap like you Tú en el iTunes, yo en el track Chico te lanzo pichos con mi caña de bambú Bambis, raperos cojos, sí, sí Aprendan de grandes como el anguino Otro prisma, no es la misma pa' mirar, caminar Sin mirar, posibilidad, sintetiza Así en la vida quilla, los que la marea interior no dominan Sonría para la foto, ya no importa su nómina Na, ilumina, porque todos estamos esclavizados En la misma mina, mira, fosas del Estado Que cosas, almas perdidas, muertos en vida Y se escaparon los reclusos Ley de la atracción, interrogación Uso de los elementos naturales como recurso Al son, sigue el curso Hasta ese enlazo y que quepa eterna la duda Que pa', que pa', tanto como para mí, para ti East gone, palino fino al de Dal Dawn, afino mi final round Lucha eterna, juego desde el underground Y eso ya, si lo quieres etiquetar Y pija pa' hasta en el aire ¿Cuál héroe hay sellos? Señor, nadie nos pagará Arde este incendio ¿Quién coño lo apagará? Se separarán los hemisferios Se 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 matan por los precios Pero yo pico a la puerta de musas y dioses No del ministerio Chato, esto es serio pa' rato No calzo un 46 Pero tanto estoy pisando For all you motherfucking fakes Vive en Merlus Place La vida sin delay La movida esencial es que miran Pero no ven a gas No ven gas Machete que el hermano va a compararse Con la mente, compay Escúchame, comparsa Escúchame, compadre ¿Qué pasa? Que te alerté por ser masa En una serie de lapado mental Donde van retrasados y retrasadas A joder con sus faltitas Y a mostrar quién es más cachas I got ya, quiero mi hatcha Como tiempos medievales Pero la justicia ahora es más Equilibrada por mí Por mí será así Que si no lo quise hacer Es por mi fuerza aquí Jefe por mi eje zen Como Enki Haciendo el bien a mí Sin buscar recibir Pero dando hasta el fin Con mi dreamer Que me encanta huir Como estoy despierto en esto Yo lo sufrí Como para que paren allí Y ahora vengan a por mí Nunca con los dientes hechos polvo Por comerse tanto el coco como ellos Yo nada de gotrip Sí, y si se me llevan Será porque yo lo vi Estoy hablando Demasiado Vale Sí, mejor lo dejo aquí Si buscabais un MC Podéis apostar por mí Golfas Aporto beneficios Como invertir en bolsa En bolsas de weed Este beat es de película Rompe clavículas Que no cesan de asentir Sí, esta mierda es auténtica It's real shit Aunque Barna no es América El rap me ha criado aquí Voy de tranquis Noches largas por Barcino Dando más vueltas Que la ruleta de un casino A mí no me vengáis con miradas de asesino Soltando esos freestyles Más nocivos que el ricino Sois demasiado guays Para colaborar conmigo Daís más asco que el abrimo Que peperos taurinos digo Unos escogen Volcar en el váter Y otros prefieren Volcarse en un papel Es simple y no hay opción a debate Si caen rimas de combate Comparar su rap de club Contra mi rap de parque Es pajartarse Considérame tu mentor Asúmelo Las descargas de tu maqueta Solo son números Pero viste Como ven verte Ya tuviste sueños húmedos Yo eres un energúmeno Tus skills Cúrtelos Deberías de engordar tu mente Antes que tus músculos Tu cerebro es un tubérculo Toda una patata Venía de bajo tierra Y acabó frito por plata He visto mucho Madafaka Que no dice nada Y mucha tolla Cada adornada Con cash o bragas Ahora escupes o tragas Queda tu elección Pero hagas lo que hagas Que sea de corazón Que no sea por lo que pagan Si por música mejor Que no sea por la fama Que sea por el hip hop Yo Que sea por el hip hop Yo